Dibujo 1 Bueno en este video vamos a ver como hacer niveles Lo primero que queremos hacer es cambiar todas las cotas que hicimos en el anterior video sobre el dibujo, cambiarlas a un nivel diferente y eso para no borrarlas, pero también nos sirve como para no tenerlas aquí encima sobre nuestro dibujo si queremos trabajar sobre la parte sin el juego este de líneas que forman las cotas, para eso muy sencillo, seleccionan todas las cotas una por una ya que están seleccionadas todas, van a venir aquí en level, le van a dar clic derecho y va a aparecer esta ventanita ok, aquí van a dejar el mover porque no queremos copiar solo las queremos ver a otro nivel o otra capa van a desactivar aquí y aquí van a dar clic dentro del cuadro amarillo le van a poner a la 2 le quedan 2 le dan ok listo entonces dan un fit ok, ya está nuestra nuestra parte totalmente limpia sin una cota, pero no las hemos perdido no las hemos borrado solamente las movimos a otro nivel un nivel es como el que como el que utilizamos cuando empezamos a dibujar y más cercano lo da por default es como el layer de esta interfaz y lo que hicimos es solamente mandarlo a otra a otra capa o otro nivel o un layer diferente para guardar nuestras cotas ahí sin que nos estén estorbando ok, vamos aquí a nivel pero ahora con clic izquierdo y nos va a aparecer esta ventana ok, con esta ventana se fijan está activada la 1 así está este color cuando está activada la 1 pero para poder hacer visible la capa de las cotas donde la dibujamos podemos darle clic aquí en la columna de visible le damos clic y activamos con la X y se fijan al fondo como aparecieron otra vez nuestras cotas están guardadas en la capa de esta en la 2 ok, lo primero que vamos a hacer es editar el nombre aquí en la columna de name en la capa en la número 1 en la fila voy a dar doble clic ya dando doble clic ya me dice que introduzca un nombre puedo decir que ya me dibujo dibujo 1 y doy un enter ahora me voy a la 2 y doy doble clic para que me permita editar el nombre y le voy a poner aquí cotas y doy un enter y listo ya les puse nombre a cada una para poder identificarlas ok voy entonces a dejar prendida la 1 y apago la 2 listo así es como funcionan las cotas ok entonces nos vemos en el siguiente video vamos a ver vamos a ver vamos a ver